Son días muy particulares, sobre todo para todos los chicos que están internados. Realmente este tipo de solidaridad de las empresas, en este caso Bonafide, que ha enviado una cantidad importante de huevos de Pascua para repartir entre los chicos internados y las mamás, realmente es un gesto importante de parte de una empresa. Porque estar internado en un día como este es un momento difícil. Sobre todo para los chicos. El hospital recibe con frecuencia donaciones de distintas empresas, de distintas organizaciones no gubernamentales. Realmente este es un hospital que recibe mucha solidaridad. Seguramente las madres y los niños despiertan una especial solidaridad en la comunidad sanicidrense.